Bueno, pues después de ver todos esos tutoriales que hay para encender un móvil cuando el botón de encendido ya no funciona y en el caso de que incluso esté roto o cortado este switch o como se llame que conecta con estos dos cablecitos que van al botón real de encendido no vamos a necesitar este, lo podemos quitar y lo que vamos a hacer es tocar, puede ser con una tijera de uñas, yo lo hice así y funcionó o con una varita de algún metal conductor y entonces este botón, que aquí está sacado acabaría esta parte del cable flexible acabaría aquí y este punto es el que tienes que buscar cada uno en el modelo de móvil que tengáis va a variar bastante este por ejemplo es un LG L5 Optimus algo así pero todos los móviles van a tener esos dos positivo y negativo en un cable flexible probablemente nada más hay que buscar donde termina hay que continuar ese cable hasta donde termine y ahí donde termina está el lugar que tenemos que conectar manualmente pues yo lo hice con esa tijera pero puede ser con cualquier cosa entonces ahora vemos que está apagado no hay manera de encenderlo con los botones que tenemos fuera así que vamos a intentarlo de esta manera estos dos bordes son los que hay que juntar entonces cuando se mete la tijera lo que hago es hacer así conectarlo ah bueno hay que poner la batería importante y vamos a ver si de suerte ahí está y voilà vale entonces este sistema está muy bien está muy bien si no te funciona el de conectar el cable sacar la batería volver a conectar cable bueno ese nunca me funcionó si te funciona ese pues genial pero si no este es infalible lo único que depende de cada modelo vas a tener que buscar esas dos terminales en en tu móvil vamos a ver si lo podemos apagar también con este sistema efectivamente ahora lo voy a cerrar para ver si puedo activarlo desde fuera ya con carcasa y todo cuando quiera apagarlo encenderlo nada más tengo que meter por ahí esa abertura aquí ya dejé el hueco del botón ya no se lo pongo porque si no no me deja espacio para meter la tijera bueno lo pueden hacer más estético si quieren pero bueno en fin vamos a ver si funciona ya con carcasa puesta y todo vamos a ver aquí primero hay que ver más o menos la dirección donde están los cablecitos listo amigos así que bueno mucha suerte y a ver si así combatimos un poco la obsolescencia programada porque ya estoy harto de que me digan cuándo cambiar de móvil bueno venga un saludo